El trabajo que realizamos son distintos talleres que están ubicados en distintos departamentos de Mendoza. En este caso son departamentos cercanos, Guaymallén, Capital, Godoy Cruz y alguno más que se está formando por ahí. Gracias a Dios tenemos muy lindas experiencias porque atendemos los chiquitos de jardín de cuatro añitos hasta los de secundaria. Es muy reconfortante porque el niño cuando lo ve a uno por ahí de lejos, ahí está el abuelo que lo contó un cuantito, cuándo va a volver. Esa anécdota es muy linda, es muy reconfortante, por eso es que nosotros siempre buscamos información, experiencia, venimos al foro acá en la medida que podemos también. Es muy necesario que sigan habiendo abuelos, tíos, lecuentos, quien sea, porque eso ayuda al niño a querer el libro y a querer leer y abrir otros mundos. Nosotros también estamos con EDEMSA que nos lleva a las escuelas más lejanas de Mendoza, las escuelas de campaña donde los chiquitos son muy carenciados y viven en las escuelas. Así que hasta allá llegamos, no sabemos quedar a veces una noche en Malargue, sobre todo los departamentos más alejados para poderles llevar los cuentos. Gracias.